No, tranqui No, tranqui Vale, pases capalli Pero... hay acceso, no? No, esta tancat, Gold Sur A ver, no, esta tancat Claro, es que aquí ya la forra esta plea No, pero que... No, no, yo quiero ir a Gold Sur, que tengo allí a mi hijo A ver, tengo allí a mi hijo y a mi padre Pero que te han dicho allí, Val, de la entrada Allí, que viniera por aquí, que aquí A ver A mi yo totalmente de acuerdo Lo que yo estoy Que yo pago socio como Gold Sur Por si vengo más tarde, por asuntos de trabajo Lo que vos estás explicando en otros equipos Es que te lleváis Se los he dicho y me han dicho que el único acceso Ahora mismo en el campo es este Que venga aquí y se lo comente Porque estará el aforo lleno Pero yo pago pase para allí El aforo lleno, entonces... Lo que puedes hacer Es un escrito arriba A Reus, claro Al Reus Deportivo y que te digan luego la solución a esto Aquello el aforo está lleno Y entre que lo hago y no lo hago se ha pasado partido, ¿no? Sí Ahora lo único acceso es ir de aquí Si entras sabes que no puedes ir para allí abajo porque está cerrado Que no tendrás acceso No, pues por eso te lo comento Es que la chica que ha entrado antes que yo ha entrado muy convencida de que se iba al Gold Sur Y no se va a ir Entonces mi pregunta es esta Buenas Yo pago una localidad de socio Allá abajo y han vendido mi localidad Os la han regalado Es que me la acabáis de fichar Ahora mismo os la acabáis de fichar Ahora te vas a hablar y dice Oye, arriba me la han fichado pero yo quiero entrar al Gold Sur Y de aquí no puedo acceder Por lo tanto que venga el responsable de seguridad Y que te lo explique a él Claro O sea, nosotros somos mandados Es que si entras por aquí Ya, ya, si ya lo sé que Tú sabes que vas a entrar por aquí Ya lo voy a hacer Pues por eso antes de seguirte Claro Por eso No es que no te dejamos entrar Si tuviera que entrar A ver Si vienes por aquí no hay ningún problema Sí, que eso Que me la acaba de fichar la chica Pero Si tienes que entrar ahora No tiene ningún problema Ya es algo Claro, pero por aquí lo único que le hay a hacer es ayuda Que vaya bien No te podemos hacer nada Desde aquí ¿Cómo te podemos hacer? No, si hacer nada no ¡Corre que llegáis tarde! Yo mi problema es que yo pago por una localidad Y Y Y la han regalado, la han vendido La han hecho lo que sea Y no puedo ir a mi la fuerza Ha puesto Gol Sur y Gol Norte Y lateral, ¿no? Caballero, que le he hecho perfectamente Será por algo, ¿no? Allí tiene que haber un hueco vacío Porque yo todavía no estoy Tiene que haber un hueco vacío Es lo más lógico Es lo más lógico Es lo más lógico Es lo más lógico Pero nosotros no le podemos funcionar A este sitio Yo de usted estaría esto Estaría allí abajo Si viniera el responsable de seguridad Y que no hubiera eso Usted en caso de que le digan Si usted vuelva para aquí puede estar perfectamente Sin ningún problema ¿Ha fichado Marco Diego Palada? No sé qué Yo he fichado aquí, ahora mismo Si, si, vuelve ¿Qué pasa? No, no es que vuelva, eh Por si por los guakis le dicen No se preocupe que nosotros le informamos de que usted ha fichado Vale, a eso me refiero A ver si... Nada, tranquilo Pero tienes que fichar o... No se preocupe Gracias Ahora nos vemos Porque seguramente que no Venga, gracias Venga, gracias Ahora nos dirigimos A la... teóricamente la puerta 6 Lo que nos ha dicho el hombre este Vale, 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 vale Muy buenas Te iba a decir, allá arriba me han fechado el pase Y cuando les he comentado si tenía acceso hasta aquí Me han dicho que no Pero no, es que, a ver, usted quiere entrar a dónde Aquí a Gol Sur, no Los de Gol Sur están entrando ahora a Gol Norte A verle tecao, tiene que entrar a Gol Norte No pasar a Gol Sur Tiene que quedarse ahí mismo Pues a ver, escuche Ahora me escuche esta de a mí Yo pago mi localidad para estar en el Gol Sur Venga más tarde, por asunto de trabajo Por asunto porque me lío o porque quiero Yo tengo que tener mi localidad en el Gol Sur Vale, pero si está lleno Présame al responsable de seguridad Es lo que me han aconsejado allá arriba Y a ver, aquí tengo a mi hijo y a mi padre Que siempre nos ponemos aquí Sí, lo que pasa es que hoy, como ha habido Pero a ver, lo que hay ganido yo pago Mi localidad para aquí Por eso te gana, yo puedo hacer una queja Sobre este Que me aconseja que haga Como usted Llama a tu padre que seguramente que está abajo No porque han entrado bastante Bueno, a lo mejor mi padre sí Pero es que en Mizagal Que ha venido gente del pueblo Hemos estado comiendo aquí Y Mizagal ha entrado ahí media O sea que Mizagal seguro que está aquí Sí, los jugadores están todos aquí No, jugadores no Que en Mizagal venimos cada domingo Que mi crío Y seguramente habrá venido a inmedia Porque me ha llamado Le digo estoy saliendo del parking Llámalo, llámalo por teléfono A ver si están haciendo aquí Llámalo ¿Dónde la tengo que tapar? Pues supongo que la atención del usuario del Reus Esto te viene entre semana a oficinas Y ponga un día laborable En hora de oficina Y ponen la queja por escrito Y a ver qué le dicen A ver si cosa tuya es que yo no entre A ver si yo como tu posición yo te entiendo Sí, si por mí no le deja de entrar ¿Tú me entiendes como mi posición? Sí, no, si no Yo soy socio del NASTE Y tengo en el NASTE Que están enumerados los asientos Y cuando yo llego Y hay una persona ahí Y le digo perdone Este asiento es mío Y se va Pues aquí en el Golf Sur Yo tengo un asiento Es que sea ¿Dónde está mi asiento? ¿A quién se lo han dado? Si tiene toda la zona Se lo han dado Se lo han vendido Se lo han regalado Eso tiene que poner la queja Todo ríos Y forma que tenemos en la boca 7 Pues mato Es que tú no tienes la TV Pero para ser en segunda Esto es imperdonable ¿Qué te pasa? Que no me dejan entrar aquí Si no te dejan entrar en otro sitio Sí, pero es que yo tengo a mi hijo Y a mi padre los tengo aquí Y yo tengo el Golf Sur O sea que aquí Yo pago para una localidad Es que yo pago para un sitio aquí Es que yo pago para un sitio aquí No pago para un sitio allí o allí Aunque me den tribuna Es que no lo quiero tribuna Yo quiero Golf Sur Yo pago para estar con mi familia Y que no me dejen entrar Porque vengo tarde Golf Sur Si es que lo pone aquí Si es que lo pone aquí Golf Sur Y yo tengo mi localidad aquí Si siempre estás en el mismo sitio tú Tú siempre te sientas en el mismo lado Pues no Que no puedo Porque han venido la escuela De no sé qué De su puta madre Sean los del Reus Sean los del Santas Creus Que yo pago mi localidad aquí Yo pago un trocito Un trocito de ahí Ese es mío Ese es mi derecho Mi trocito Y me mandan para allí Pues la verdad chicos Vaya tela Vaya tela Para estar en segunda Vaya tela Me han encendido Me han hecho ir allí Allí me han picado O sea que está Mi pase hoy Está picado allí Ahora para aquí A media parte Y sin entrar Que vengo Pero ya no va a ver el fútbol Vengo ¿Dónde puedo echar Una carta de queja? Porque es que Me he ido al coche A dejar el teléfono El teléfono El paraguas Estaba ahí abajo Me he ido al coche Y por ir al coche No puedo entrar A mi localidad Y a una cosa Es lo que parece Me revienta Parece que la taquilla Todavía está abierta ¿Está? Sí, creo que sí Pues Sí Míratelo allí Todavía está abierta La taquilla Y ellos ya se informarán bien Y a un bar Muy buenas Venía a meter una queja Una carta de queja O dilo como quiera No, te comento el problema ¿Vale? Yo cuando he venido aquí He visto que quitaba los paraguas Y tal Me voy al coche Dejo mi paraguas Y cuando he venido Resulta que yo estoy en el bolso Pero allí tengo que tener mi asiento Donde sea Y no me dejan entrar Me han hecho venir para aquí De aquí me han picado la entrada Me han dicho que vaya para allá abajo Que les diga que me han picado la entrada Que tal y tal cual Total Me estoy perdiendo el espectáculo Y a mí no me dejan entrar al Gol Sur Yo por qué me niego a entrar a otro lado En un principio podrías decir Joder, qué tío más borde No, porque yo tengo allí A mi hijo y a mi padre Es que tenemos el pase los tres Ahora nos vamos para la puerta A ver No, pero estoy como ella Desmoralizada Porque también En fin de tiempo Mira yo ahora ya Para igual He venido a hacer Pero Para que el gol surdo Debo estar ahí Ya, pero él se metió Si él ya ahí también Aquí No es Si ha metido más gente De lo permisivo Ese no es mi problema Yo pago para estar en el sur Yo lo que le he dicho De llevado y me lo han enviado Cap aquí dalt Porque me lo fallo Eso parte Su padre Al fin Que él y ahí era Y eso yo lo entenc Y lo entén Y lo sabe Me lo han enviado Y yo me lo he dicho Escolta, pues aflapas Encara están las taquillas Y mejor pues que te informes Si te llevo alguna Y yo entenc que te las han puesto Ahora me aproparé yo Que para llevar El acceso 1 ¿No? Vamos los dos para allá Que ahora hablo yo con ellos Y que ellos ya te tienen eso Ya me quedo donde te estoy Y yo me llevo Y yo al portero Ahora me llevo La puerta que te han dicho ¿Quién está aquí abajo? Ya te lo entiendes Que ya ha pasado la mitad de partido Y para arriba y para abajo Vas con él y ya está Sí, sí Pero tú Contra las dos partes Yo vaya medio mover Y si tienes algún problema El compañero está ahí con las dos ¿La gente no puede salir Y volver a entrar? No Pues eso lo eres Y no se lo juega Pues quédate bien con su cara Porque no dejará más Vale Vale Y si hay que ir Obligatoria abrir Pero ahora cuando hagan Y aparte lo suena Que me hagan y todo Es un problema compañero Es que está mal organizado Está muy mal organizado Todo el problema Lo tenemos nosotros Porque yo te tengo que dar Una explicación Y no la tengo Sí, sí Si yo te entiendo De postura Por eso te he dicho Oye Tranquilo Yo sigo los pasos Me voy para abajo Y sé que me lo voy a perder Yo a mí me es muy fácil Estar por aquí Pero es que no tendrías Que perdértelo Porque tú te estás pagando Y luego llamar a mi padre Para decirle Oye, quedamos luego allí Pero no 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 porque yo pago Yo sabes lo que he entendido yo Que el aforo está lleno Pero es lo que tú dices Si alguien tiene que estar En tu entrada El aforo está lleno Pues por eso Regalar entradas Por otro lado Que no regalen Y que hagan lo que quieran Pues eso Sí Pero claro Luego el que da la cara Aquí somos Entiendo lo que te quiero decir Y hay gente como tú Que no entiendes Y hay gente que no Yo aquí le he pedido Consejo al policía Y tal Digo A ver, policía Venga este padre Que sí, que no Pero Y a ver Que es que Me conocéis Que he venido aquí a trabajar Que he venido aquí Que dice A ver Una persona que no Que no sabe Si su hijo está aquí O no está aquí O No Esto lo aclaramos ahora En un segundo Y ya está Que estos de aquí Ya no tuvieron que saber Lo que pasa es que bueno Es que es lo que te dirán Ya, ya Que acaba el tema Ahora me dejan pasar Porque la mitad de estos Ahora se van Si me sé el rollo La mitad de los zagales estos Ahora a la mitad de parte Se van Ahora han vaciado el juego Si, funciona así Si me sé el rollo Pues no tendría que ser así No tendría que ser No Tiene un talcado ¿Estás? ¿No queréis cerrar el acceso? Si Para Gol Sur Si lo cerramos Pero ¿Qué es? ¿Por aforo? Vale, bueno Este señor No está aquí Le tiene su Su pase Su pase para Gol Sur Entonces En su silla Tiene que haber otro Si no Que es que Es lo que decíamos Yo he subido arriba dos veces He bajado aquí dos veces No, no pasa nada No, no, que sí Que lo vamos a pasar y ya está Que tengo yo mi Gol Sur Y yo no tengo que ver el Gol Sur ¿Ven Gol Sur? Ah, pues sí Está la Jorona No, no, no No, no, no No, no No, si Gol Sur me dejan entrar ¿Dice por qué no lo comunican? ¿Qué? ¿Aquí de? ¿Por qué no lo comunican? ¿Y por qué no dicen nada? Vale, que ha hecho pasar a mí Esa mente para decirle que Porque el pobre está pidiendo ¿Y mi hijo? ¿Vale? Venga, caballero ¿Qué es mi hijo? Vale ¿Mi hijo está? ¿Aquí de mi hijo? No, pero mi hijo ¿Qué es mi padre? ¿Qué es mi hijo? Ya no puedo ¿Qué es mi hijo? ¿Qué es mi hijo? ¿Qué es mi hijo? ¡Para luego! Al final Ha comenzado ya la segunda parte Y acabamos de entrar Venga ¿Qué pasa? Muy buena Muy buena ¿Qué? 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 Es igual De discutir hasta ahora ¿Eh? De discutir hasta ahora No me dejan entrar Digo, ¿cómo que no me dejan entrar? Que yo me han hecho así Que ir para arriba dos veces Para bajar No me dejan entrar ¿Qué pasa? Ah, pues no ves No me dejes que hay asientos Porque hace el señor Y aquí también Aquí hay asientos ¿Pero pues estamos? Vale Ya no me levantaré más No creo que vengan Pero a mí me han hecho perder Toda la primera parte Teniendo Teniendo el pase Pagado para la zona sur ¿Pero no había más asientos por allá? No me han dejado entrar No le he podido comprobar ¿Vale? Yo he entrado a la mitad de parte Yo la verdad estaba aquí Por la movida que sea Porque no había asientos Sí, tío No había foro Bueno, pero yo pago para la zona sur Entonces usted me entiende mi posición Allí me han dejado entrar No me habían dejado entrar Ah, ¿por qué? Me han hecho ir a la puerta 1 De la puerta 1 a la puerta 6 De la puerta 6 a la puerta 1 De la puerta 1 Sí, otra vez me han hecho ir a taquillas Y a partir de que he ido a taquillas Era minuto 45 Y ha sido cuando ya me han dejado entrar Pues totalmente de acuerdo Estoy viendo Donde se sienta la gente Para que no me hagan levantar Que ya me he levantado el trozo ¿Estoy viendo? Si no se los creo Solo siento caballero Antes de que se lo quiten Ahora tiene para elegir el que quiera Para elegir Para elegir tenía que haber elegido Por la primera parte No ahora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video